reforma pensional. Acabamos de abrir el debate entonces para la reforma laboral. Antes intentábamos con reducción de costos empresariales para mejorar la formalización. Hemos intentado con reducción de parafiscales. Hemos movido un poco la aguja, pero no lo suficiente. Ahora lo estamos intentando, entiendo yo, Iván, y eso es lo que quisiera empezar a escuchar de parte tuya a través de reivindicación de las condiciones laborales de los trabajadores un poco que nos trae esta reforma. Entonces aquí para todo el público y es rápidamente, Iván, que nos podemos encontrar y cómo hacer el debate en el Congreso en las próximas semanas y meses alrededor de la reforma laboral, particularmente en formalización e inclusión laboral. Bueno, muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias, Decano Andrés, por esta invitación. Doy un saludo muy especial a la doctora Cristina Fernández y al doctor Horacio Coral por este espacio, por su generosidad y por esta idea de dialogar un poco a propósito de las rutas de formalización que estamos pasando desde el gobierno nacional y las rutas que venimos transitando desde ya, no solo con las iniciativas de reforma al régimen de regulación, sino con la política de empleo y formalización que desde ya el Ministerio del Trabajo viene liderando y por supuesto todo el gobierno nacional. Yo quisiera simplemente empezar con una reflexión general muy ligada a lo que ya manifestaba Juan Miguel y es toda esta idea muy colombiana traída de toda la regulación europea de culpabilización, culpabilización, perdón, del derecho del trabajo de los índices de desempleo, desocupación e informalidad en los países en los que se regula bajo la, el sistema de intervención laboral. Parecería que el derecho del trabajo debería reducirse a su mínima expresión, considerando el trabajo un posto y por esa vía mejorar los índices de empleabilidad y los índices de formalización. Esa tesis que Colombia frecuentó al menos en la ley 50 del 90 y en la ley 781 del 2002 parece no ser fiable, parece no haber tenido efecto. Ha demostrado ser ineficiente jurídica y económicamente. Por eso el gobierno nacional está liderando una iniciativa de política pública y de regulación desde otra óptica y desde una ruta ya trazada del Plan Nacional de Desarrollo. Y quiero explicar eso muy rápido. Para el gobierno nacional es muy claro que una cosa es la política de empleo y otra cosa es los códigos de regulación laboral que tienen una finalidad distinta. Empiezo por el principio. ¿Cuál es la ruta? Está trazada, lo conocen todos muy bien en el Plan de Desarrollo, voy a decirlo muy rápido. Tenemos una política de trabajo decente que desde ya estamos implementando. Tenemos un programa de empleos para la vida. El gobierno nacional subsidia o financia a la nómina, no como descuento tributario, sino directamente al empleador, es decir, a la oferta. El 35% del salario mínimo cuando se contratan a personas con discapacidad, el 30% cuando se contratan a jóvenes, el 20% si se contratan a mujeres y el 15% por contratación de jóvenes mayores de 18 años. Este programa tiene unas mejoras si la persona contratada llevaba cuatro meses inactivo en la seguridad social. Luego se aumentan un 10% los porcentajes que acabo de advertir que se reconoce. ¿Esto para qué? Para incentivar que esos grupos tradicionalmente excluidos del mundo laboral de la formalidad tengan una posibilidad y un incentivo con cargo del presupuesto nacional. Este programa en lo que va del año apalancado en el decreto 533 de 2024 tiene un resultado muy positivo de 16 mil empresas ya escritas al programa, la mayoría de ellas mil pymes, con 130 mil empleos generados formales, por supuesto, y un costo para el primer ciclo de 45 mil millones. Estamos cerrando el segundo ciclo, luego esos datos están consolidándose. Nosotros tenemos una política activa, tenemos unas normas de incentivo a la contratación de manobra local, tenemos también una ruta ya de formación para el trabajo y reconocimiento de aprendizajes previos que están establecidas todas en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto es la política de empleo. Las leyes laborales, yo como abogado lo defiendo así, no son capaces de generar empleo ni reducir formalidad o informalidad. Las leyes son mandatos cada vez más universales de corrección de conductas disfuncionales socialmente. Las leyes tienen una aspiración de corrección de conductas, pero parten de una base en lo laboral y estamos cumpliendo 80 años de la declaración de Filadelfia. El trabajo no es una mercancía, no es una corbata a la que yo le bajo el precio y vendo más corbatas. Entonces, reduzcamos el costo laboral y por esa vía aumentamos formalidad y por esa vía aumentamos índices de empleabilidad. Esa es una apuesta que el gobierno desecha. Es un enfoque que desde nuestro punto de vista generaría formalizaciones puria, no lo digo yo, lo dice la OIT. Luego hay unos criterios, unos estándares éticos y de trabajo decente que no pueden ser desechados. Por eso la apuesta es a que haya todo un catálogo de incentivos a la formalidad en la reforma laboral que está ligada a la reforma pensional que ya está vigente. Obviamente el sistema entra en vigencia el primero de julio de 2025, pero la ley 2381 ya está vigente, muchas de sus normas ya se están aplicando, como la oportunidad traslada, etcétera, no más detienen en ello, pero están ligadas a la reforma pensional, al sistema de protección interal, a la vejez, la invalidez y la muerte con la reforma laboral. ¿Qué entendemos nosotros por informalidad? Lo que entiende el país desde el DANE y es desde la ausencia de registro mercantil, desde la ausencia de contabilidad y desde la ausencia de altas inseguridad social se mide la informalidad. Por eso el gobierno nacional en la iniciativa del proyecto de reforma laboral que se ha discutido en plenaria cámara tiene medidas específicas, que es la pregunta que me hace Juan Miguel, para contestarla y mejorar los índices de formalidad. En principio nosotros queremos relaboralizar el contrato de aprendizaje. Hay una apuesta muy importante que fue consensuada, y esto quiero ser muy claro, con los representantes de Ariad Zain, y bueno, los representantes de los empleadores de las plataformas digitales. Como saben, es un mundo distinto a la regulación original del código del año 50. Nuestra apuesta es por actualizar el código, que tiene 70 años de atraso, con regulaciones específicas de situaciones y espacios no regulados, específicamente como este, de las plataformas digitales. Hay acuerdo con la mayoría de empleadores de este gremio de plataformas digitales en esta materia, y la apuesta es que trabajadores de plataformas digitales de reparto van a tener la opción de ser vinculados como dependientes o independientes, respetando el principio de primacia de la realidad, a eso no se renuncia, es un principio constitucional, con garantía de supervisión humana de la plataforma, de transparencia del algoritmo, y una cosa muy importante es que van a tener seguridad social. Las plataformas se comprometen a que si es independiente o dependiente van a asumir el 60% de la contribución a la seguridad social de los trabajadores del 40, y el 100% de los riesgos laborales, que es algo que nos inquieta mucho en el ministerio, va a estar a cargo de la plataforma. Luego estos trabajadores de aprobarse la reforma van a tener criterios de formalidad de los que aparecen actualmente, es una medida que quiero ser muy reiterativo en esto, fue acordar, porque sé que hay mucha inquietud sobre la participación de los gremios de empleadores, nosotros apostamos a lo que denomina la hoyta el tripartismo plus. Ustedes saben que hay una mesa de concertación al interior del Ministerio de Trabajo, la lidera pues el Ministerio de Trabajo, pero es ordenada constitucionalmente, en la que participan empleadores, trabajadores y gobierno, pero no todos están suficientemente representados, por ejemplo, las personas con discapacidad no tienen ninguna representación, los trabajadores del sector rural, trabajadores, porque está la SAC, no necesariamente la tienen, qué sé yo, las mujeres, por ejemplo, para el tema enfoque género no la tienen necesariamente allí, los empleadores de plataformas digitales no están allí, entonces nosotros hicimos un ejercicio del tripartismo plus y tratamos de hacerlo lo más consensuado posible de estas medidas que se están proponiendo para estudio del gobierno nacional. Además de ello, en esta formalización de trabajadores de plataformas de reparto, de trabajadores de plataformas de reparto, tenemos también la formalización de los trabajadores y trabajadoras de servicio doméstico. Con la reforma se aspira a formalizar los 700 mil trabajadores con un tema complementario a la ratificación que hizo Colombia del convenio 189 de la OIT, la inclusión de la prima de servicios, producto de esa ratificación y tal, con el gran problema que tenemos para formalizar ese sector y es el control de IBC, porque estamos hablando de los hogares, por eso la OIT sugiere contrato escrito y registro de ese contrato para el control y posterior verificación en temas de formalización. La reforma lo incluye conforme a las directrices de la Organización Internacional del Trabajo. Hay una norma muy importante que para mi gusto es estrella en la reforma, que es la formalización de micronegocios, es habilitar las rutas de altas en seguridad social diferenciales para micronegocios y apoyarlos desde esa vía. Tenemos también medidas para la formalización de trabajadores migrantes, que tenemos un gran acento allí por la situación que vivimos, que nos debemos explicar. Hay medidas específicas para trabajadores de comunidades étnicas, para trabajadores del arte y la cultura, para deportistas, para, tenemos la formalización de padres y madres comunitarias, como ustedes lo saben, derivado del paro camionero, también hay un compromiso del gobierno nacional de incluir una norma de formalización de transportadores de carga y personas, que se está ya incluyendo, estamos en la finalización del diálogo social, para incluirlo como proposición en este debate en plenaria en cámara. Luego hay un catálogo de medidas que estimulan la formalización. Pero quiero cerrar mi intervención inicial, agradeciendo nuevamente al Observatorio Laboral de la Universidad de Rosario y a los panelistas, que me honra mucho estar compartiendo con ustedes muy rápido, del enfoque del gobierno nacional. Una cosa es política de empleo transversal a cargo del proceso de reindustrialización, recuperación del agro, todo el tema de reconocimiento de la economía popular, que es un tema que quiero también advertir al finalizar esta pequeña primera intervención, y el tema de enfoque de derechos de las reformas y el enfoque de derechos de los códigos de conducta laborales que están contenidos en los códigos laborales. Ni Ludovico Barassi, ni Philip Lodmar, que fueron los primeros autores de los manuales de derecho de trabajo en Italia y en Alemania, se pensaron el derecho de trabajo como un método de estímulo a la economía para mejorar los estándares de empleabilidad y formalización. Es un catálogo de derechos para recubrir del rigor de trabajo decente al trabajo que no es una mercancía. Es un reconocimiento del valor político del trabajo en el que se inscribe toda la apuesta del gobierno nacional. Por eso siempre que se habla y se dice, no, pero es que el gobierno reconoce que la reforma no va a crear empleo, y es muy criticada por eso, lo que somos es sinceros. Las leyes laborales no crean empleo, la ley laboral lo que hacen es darle el contenido prometido en la constitución al trabajo con la estrategia que acompaña toda la ruta de empleabilidad que está contenida, desde ya estamos estimulando. Agradezco mucho el espacio sobre todo para que se conozca, porque a veces siento que no se conoce suficientemente el decreto 533 de 2024, este programa de empleos para la vida, en el que por obvias razones estamos muy comprometidos y tenemos la ilusión de que sea capaz de apalancar la recuperación del trabajo en condiciones de trabajo decente. Y finalmente, toda esta tradicional visión del binomio formalidad y formalidad, trayendo a cuento tal vez la divina comedia delante del infierno, el purgatorio y el paraíso, puede no ser tal, puede no ser tal y puede haber un tránsito hacia reconocimiento y al sistema de tutela de la economía popular como merecedora de derechos, de acompañamiento, de todo el tema de reconocimiento a través de sistemas de formación para el trabajo, de acompañamiento de las actas de seguridad social, en el tema de reconocimiento de aprendizajes previos, distinto a lo que tradicionalmente reconocemos. Nosotros creemos que la economía popular es un espacio merecedor de derechos, merecedor de estímulos, en créditos, está haciendo a través de la UAEOS y tenemos una apuesta de una visión de reconocimiento de esos sectores para que ingresen al mundo de derechos, pero no con la formalidad que tradicionalmente conocemos. Yo dejaría allí con esta estrategia público-ocular que está en cabeza del SENA, que hoy en día se parte del sector trabajo. Hablé muy rápido porque quiero privilegiar la intervención de Cristina Ibracio, que seguramente es mucho más interesante. Muchas, muchas gracias, Juan Miguel. No, muchas gracias, Iván. Y pues siempre bienvenido a esta tu casa, no solo la Universidad del Rosario, sino el laboratorio y el observatorio laboral de la Universidad del Rosario que tú y Andrés han impulsado tanto en los momentos que estuvieron juntos en este espacio. Yo voy a tomar rápidamente esa, digamos, división clara que quieres hacer entre lo que sería política de empleo que está escrita y esa, digamos, regulación, la creación de leyes para modificar la conducta y manejar los códigos de conducta laborales, que en tu exposición parecen como totalmente divididos y que ninguna podría afectar la otra en general. Pero cuando uno escucha de pronto temas, y esto es lo que quisiera traerle a la mesa a Cristina, en particular todo el trabajo que ella ha trabajado, trabajos más flexibles, los que vienen por plataformas virtuales, digitales, que ha venido trabajando desde el desarrollo de una gran cantidad de información alrededor de cambios realmente en la forma como las personas quieren emplearse, pero también cómo se están dando las posiciones de trabajo actualmente. Y es que uno podría pensar que hay unas condiciones de leyes que cuando usted va a reglamentar seguro van a afectar la política y van a tener impacto sobre el empleo. Entonces, Cristina, de manera general, poniéndole mucho énfasis a este conocimiento que tú tienes de la informalidad, del cuentapropismo, de las decisiones propias de los trabajadores, ¿cómo ves la reforma? ¿La ves tan clara entre una división entre una política y unas leyes que van a generar una normatividad como una gran autopista donde podemos poner políticas para habilitar el empleo de ahora en adelante? Pues muchas gracias, Juan Miguel, muchas gracias Andrés y muchas gracias Iván por invitarme primero a participar en este foro. Y pues ya contestando a tu pregunta, yo lo que he encontrado es que la legislación, o gran parte del problema que existe en Colombia, es que la legislación laboral se hace de manera independiente al estudio del mercado laboral. Yo creo que tenemos una división entre abogados y economistas que no logramos conversar del todo y entonces muchas veces no se alcanzan a ver, digamos, los efectos que tienen muchas legislaciones que como creaba Santiago Levy, como decía Santiago Levy, son legislaciones que se crean con las mejores con las mejores intenciones, pero crean los efectos equivocados cuando no se tiene en cuenta, digamos, el equilibrio general. Pero yo también quiero como andar un poquito en lo que mencionó Iván, pues en los aciertos de la reforma. A mí me parece que, pues yo he trabajado mucho con las plataformas digitales, incluso diseñamos un esquema que es parecido al que tienen ustedes y me parece que si logran sacar adelante ese esquema va a ser algo de, digamos, con unas implicaciones importantísimas para el resto, no solamente para Colombia, yo creo que es un ejemplo a nivel mundial que puede hacer que estas plataformas se vuelvan un vehículo de formalización y no, digamos, algo que para la formalización. Entonces yo, pues digamos, aplaudo todas las iniciativas. Creo que también tiene que utilizarse como ejemplo para otros sectores. Ahora estoy trabajando mucho con la informalidad rural y yo encuentro que, por ejemplo, los jornaleros tienen unas características tan parecidas a los trabajadores de plataformas digitales que deberían incorporarse dentro de esa legislación. Bueno, o sea, es lo mismo, son trabajadores que tienen muchos jefes y trabajan un rato con uno, otro rato con otro. Entonces yo creo que podría ampliarse y eso tendría unos impactos muy importantes por otras razones que voy a analizar más adelante, pero pues esa sería una sugerencia muy grande. Otro punto que tiene la reforma que tengo que aplaudir y que me parece que no han divulgado suficiente es el, es que me lo aprendí, el artículo 38 que tiene como el parágrafo 4, que es importantísimo porque, entonces se los voy a leer, el trabajador independiente o los micronegocios de carácter uniporcional podrán efectuar cotizaciones proporcionales de acuerdo con sus ingresos mensuales a los diferentes subsistemas que integren el sistema de seguridad social, aun cuando estos ingresos sean inferiores al salario mínimo mensual vigente. Bueno, eso es reconocer cómo funciona el mercado laboral colombiano. Es importantísimo. Nosotros tenemos unas grandes distorsiones que han surgido por no tenerse en cuenta eso. Por ejemplo, una cosa que yo repito en todos los foros y cuando no lo repiten foros internacionales, pues nadie lo puede creer, y es que los trabajadores que ganan un salario mínimo pagan el 33% de su salario en cotizaciones. Los que ganan 2.5 salarios mínimos pagan 11% de su salario. ¿Y eso por qué es? Porque es algo que uno, pues digamos, ha sido una línea de buenas intenciones que derivó en esto, ¿no? Alguien dijo, en la Constitución se puso que la pensión debía ser digna, alguien dijo, si la pensión es digna, tienes que ser igual a un salario mínimo, alguien dijo, pues si la pensión mínima es de un salario mínimo, la cotización tiene que ser igual a un salario mínimo, y alguien dijo, pues si la cotización mínima es de un salario mínimo, pues digamos, los de un salario mínimo no pueden hacer todas las deducciones a que tienen derecho el resto de trabajadores. Entonces, pues eso crea una simetría muy grande, y esto solucionaría este problema, y para mí es algo muy importante. Además de que ya independientemente de que se formalicen, por lo menos le da la posibilidad a los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo de ser formales. Porque es que antes no podían ser formales, y si uno tiene en cuenta que el 50% de la población gana menos de un salario mínimo, pues mejor dicho, esto es reconocer la realidad del mercado laboral, y lo aplaudo, y me parece que es muy importante. Ahora, hay que trabajar, porque definitivamente monitorear esos ingresos va a ser muy difícil. Hay gente que utiliza, digamos, esa cotización mínima, que simplemente paga la cotización mínima y no gana salarios, entonces se va a ir al mínimo que pueda cotizar. O sea, hay que trabajar un poquito eso, hay que mirar si uno cotiza, también qué incentivos tienen las personas para cotizar, porque si cotizan, digamos, una hora a la semana, pues eso es un impuesto, digamos, no se van a jubilar nunca con eso. Hay que trabajarle un poquito más, pero ese es el camino. Entonces lo aplaudo. Hay cosas donde me parece que la reforma es tibia, como yo creo que en el apoyo a los micronegocios, yo creo que hay unas distorsiones muy grandes, eso lo hemos trabajado mucho con Andrés, con Juan Miguel, porque las empresas grandes pueden deducir sus costos laborales del impuesto de renta, entonces, pues digamos, tienen una ventaja con eso, mientras que las empresas que están por debajo del umbral de pago de impuestos no tienen acceso a eso, y entonces, para ellas, digamos, contratar formalmente a los trabajadores es diez veces más costoso, diez veces más costoso que para las empresas grandes. Entonces, digamos, el proyecto sí dice que los micronegocios, pero no hace frente a esa realidad, o sea, hay que trabajarle más. Y por otro lado, me parece que el sector rural, de nuevo, yo creo que con los jornaleros hay que trabajar algo parecido a las plataformas digitales, y hay que trabajar más, porque, o sea, gran parte de la informalidad está en el sector rural, y eso obedece a que las condiciones, digamos, no están dadas, que no se han entendido cómo funciona el sector rural, no se ha entendido la estacionalidad de las cosechas, etc. Entonces, hay que crear elementos para que esos trabajadores sean formales, porque no podemos dejar diciendo, no, son informales y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya el mundo nos empieza a cortar los caminos en ese sentido. La legislación europea acaba de sacar una disposición que dice que no se pueden importar productos que no cumplan con toda la legislación local. Eso significa que si hay, o sea, ¿qué pasa con todos los productos agrícolas que se exportan a Estados Unidos? Entonces, pues ahí tenemos, no podemos ponerle toda la carga a la legislación colombiana, porque entonces no van a ser competitivos, pero no podemos dejar que sigan siendo informales porque no vamos a tener exportaciones. Hay que crear un vehículo, ¿para qué? Para formalizar ese sector. Entonces, yo creo que, muy importante. Y pues, por último, pero yo creo que ya lo dejamos para más adelante, pues yo, yo sí creo que, que los costos laborales aumentan la informalidad. Podemos discutirlo más despacio. Me parece que sobre todo los costos de despido, pues es el gran lunar que tiene esta reforma. Hay un estudio, bueno, ahorita vamos más adelante, pero hay un estudio reciente del Banco de la República que muestra el inmenso efecto que tienen sobre la informalidad. Y una cosa que es muy importante es que la reforma en general, crea mucha incertidumbre, crea mucho espacio para demandas. Y esa incertidumbre ni le sirve al trabajador ni le sirve al productor, pues al trabajador ni al empresario. Entonces, hay que reducir esos espacios porque entonces la gente, por el miedo de que le vayan a poner una demanda, no contrata. Entonces, esto, como te digo, no le sirve ni a uno ni al otro y hay que reducir esos espacios. Y qué pena que me pase mucho del espacio. Sí. No, perfecto. Cristina, yo creo que tienes dos temas que sí me gustaría, después de Horacio, una reacción de Iván sobre los costos de despido que puede traer esta normatividad que se va a discutir en el Congreso y la incertidumbre. Yo creo que no son menores y podríamos empezar a pensar entonces cómo esto empieza a conversar con políticas como la reindustrialización y su compes del año pasado. Pero le voy a dar la palabra a Horacio para concentrarnos en un tema, Horacio, que ya hemos tocado tangencialmente y es la participación laboral y la inclusión laboral. Yo sé que se relaciona muy fuerte con formalización y muchos de los temas que ya tocó Iván, que ya tocó Cristina, se están ahí, pero tú cómo ves la reforma, qué aciertos tenemos y qué desaciertos tenemos en términos de participación laboral. Tenemos una parte muy crítica, hay algo de género, hay algo que pueda permitirnos pensar que va a ser complementario a lo que ya se avanzó en la reforma pensional. Bueno, muchas gracias Juan Miguel y aprovecho para saludar que no lo había hecho anteriormente a todas las personas que están acá conectadas, por supuesto al vice Iván, a Cristina, a Andrés, muchas gracias también por la invitación y para llegar a este punto, entonces Juan Miguel, yo quería también de pronto hablar un poco sobre el contexto también en el que aparece la reforma, creo que es un punto que hay que también traer aquí a la discusión en el sentido en el que, si bien como lo decía el vice, pues la reforma no tiene el propósito precisamente de generar más empleo, sino que lo hacen digamos las políticas laborales que están también a cargo por supuesto del ministerio, si hay que pensar un poco en que muchas de las cosas y la situación en la que nos encontramos en este momento tiene que ver por un lado por supuesto con la regulación y las normas que tenemos actualmente vigentes, que nos tienen una situación también, no sé si explícitamente también por las normas y por las condiciones que tenemos en el sentido en el que tenemos una informalidad bastante alta, tenemos unos datos que les voy a mostrar también o que quisiera comentarles sobre el contexto en el que nos encontramos, sino también un poco la situación económica y yo creo que eso es un punto importante para traer aquí porque yo sé que también en el interior del gobierno y en otras discusiones que se han dado y por fuera de él también hay una visión de que no existe como tal un mercado laboral que se rija por las condiciones de oferta y demanda, sino que más bien es resultado digamoslo así de la capacidad productiva del país, eso se lo hemos escuchado también no solamente a personas que han estado en el ministerio en diferentes entidades sino también al propio presidente y eso es lo que nos lleva es precisamente a pensar entonces cuál es la capacidad productiva que tenemos actualmente en el país en materia de generación de empleo y viendo un poco los datos pues hay digamos cosas preocupantes en ese sentido y para entrar ya digamos de lleno en la pregunta Juan Miguel pues en materia de la reforma yo diría que los principios que trae y las cosas que menciona y algunas de las que mencionó Cristina por ejemplo creo que son bastante oportunas en ese sentido creo que es digamos el propósito de mejorar las condiciones de los trabajadores de darles mayor estabilidad de buscar por supuesto aumentar los ingresos que tienen a través del trabajo que realizan por fuera de las horas llamémoslas normales sino que van más allá de las horas extras creo que es algo que vale la pena resaltar y que creo que son unas buenas llamémoslas unas buenas intenciones pero y volviendo al punto del contexto económico hay que tener en cuenta que en este momento tenemos una economía que está creciendo a unos o que tiene un desempeño que es relativamente deficiente tenemos aunque si bien el segundo trimestre este año nos mostró que teníamos una economía que está creciendo creemos que también eso es gran parte de lo que tiene que ver con el sector agropecuario y ahí ya se empiezan entonces a notar algunas cosas en términos del mercado laboral por ejemplo lo que tú decías de lo de la participación la participación en este momento estamos en los mismos niveles que habíamos visto previo a la pandemia la tasa global de participación estamos en niveles bastante bastante altos por supuesto para los hombres aunque tenemos en las mujeres es una tasa global de participación muy baja que tiene que ver también con una serie de condiciones económicas y culturales que hacen que las mujeres se tengan que dedicar a unas actividades que las dejan por fuera del mercado laboral pero cuando entran al mercado laboral lo que hemos estado viendo además y esto es una de esas nuevas medidas que podemos hacer con los nuevos instrumentos que dejó el DANE en materia de la gran impuesta integrada de hogares que es hacer la medición de la medida compuesta de subutilización de la fuerza de trabajo que creo que es una buena medida para empezar a ver cómo se está comportando el tema de la productividad y cómo el mercado laboral está dándole unas buenas condiciones a los trabajadores también y ahí lo que vemos es que también estamos teniendo un deterioro en los últimos años en este momento esa tasa que lo que hace es sumar no solamente las personas desocupadas sino también las personas que están en su empleo y esa fuerza de trabajo potencial que son las personas que están por fuera de la fuerza laboral actualmente pero que dicen que ellos quisieran participar si se diera la oportunidad pues estamos teniendo unas medidas actualmente que están alrededor del 23% que sería la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo entonces pensar en eso y en que además ha venido aumentando en los últimos meses pues ya nos está mostrando que efectivamente tenemos unas condiciones económicas que quizá no son las mejores y pensar en digamos introducir unas nuevas medidas a través de la reforma laboral si bien como les decía tienen unas buenas intenciones puede ser que tengan unos efectos contraproducentes en ese sentido podría crear unas mayores barreras para la participación de las mujeres podría crear mayores barreras para que las empresas formalicen a las personas que tienen que tienen trabajando para ellas en unas condiciones que no son las de la formalidad y eso además se suma a otros componentes que yo creo que son también más del contexto y que yo creo que también deberían estar incluidos aquí en el análisis y es por ejemplo pensar en que tenemos unas condiciones laborales y de las personas que lástima que no tenemos una encuesta que nos permita medir a nivel nacional la confianza de los consumidores pero podemos hacerlo a través de otros instrumentos y es ver por ejemplo que en temas del consumo de los hogares hemos tenido un cambio en la composición del consumo que ha llevado a que los hogares estén consumiendo digamos una serie de productos que son más los bienes no durables mientras que ha caído muchísimo el consumo de los bienes no durables y esto también es como digamos una señal de que efectivamente estamos perdiendo cierta confianza en el futuro de los hogares que empiecen a consumir mucho más hoy que empiecen a tener unos niveles de consumo más altos pero que además no se vea reflejado también por el lado de la economía eso es digamos una de las señales que también empiezan a mostrar que tenemos digamos unas condiciones económicas que son bastante complicadas y que además como lo decía con la incidencia de la reforma laboral podríamos estar incluso teniendo unas barreras más altas para la participación también últimamente vimos por ejemplo que con los últimos datos del mercado laboral la participación y digamos de las mujeres en términos de la caída de las personas ocupadas fue mayoritariamente también de las mujeres ahí vimos una pérdida de empleos bastante grande también de las mujeres y eso tiene mucho que ver con esto que decíamos sobre cómo vamos a digamos introducir una serie de nuevas normas que lo que buscan por supuesto con unas muy buenas intenciones es mejorar las condiciones del trabajo de las personas pero no digamos tenemos las capacidades como también lo ve el gobierno en términos productivos para aumentar la cantidad de personas ocupadas y las políticas laborales pues como lo decía el vice sí son digamos las que tienen esa obligación pero tampoco hemos visto digamos un impacto muy grande en ese sentido viendo también el comportamiento del mercado laboral este año y que desde el año pasado pues ya ha mostrado un deterioro también bastante evidente entonces yo creo que lo dejaría por ahí por ahora pero pues creo que hay unos temas bastante interesantes para seguir discutiendo gracias Horacio yo quisiera recapitular un poco entonces Iván como para conversar alrededor de algunos riesgos que ya han venido poniendo no solo aquí en este espacio que estamos hablando sino también los gremios han venido conversándose y han dicho bueno si ya tenemos una política de reindustrialización si tenemos una apuesta de que tenemos un contexto laboral complejo Cristina lo acaba de decir que yo creo que le pone el debate a lo que tú ponías para ella hay una visión de que quizás muchas de las reformas o leyes laborales se hacen un poco de espalda al contexto y cómo funciona el mercado laboral trae a colación unos puntos interesantes que esta reforma parece que entiende ese mercado laboral pero pone otros que también los pone Horacio costos de despido las indemnizaciones en esta reindicación de las condiciones en los códigos de conducta laborales no es una mercancía sino un concepto mucho más amplio puede cambiar la dinámica del mercado laboral la incertidumbre no es menor la incertidumbre es algo que nosotros como economistas los traemos siempre sobre la mesa pero en general son de los temas más complejos de manejar en cualquier mercado y en este ponerle más puede ser crítico y las barreras que puede llevar a la participación laboral ¿cómo ven ustedes desde la reforma ustedes que la hicieron ¿cómo le habla de esto a la política ya no solo de empleo sino una política de productividad una política de crecimiento y cómo le habla de estas preocupaciones válidas que seguro van a salir en el Congreso Iván? Bueno muchas gracias Juan Miguel muchas gracias Cristina muchas gracias Horacio traté de tomar nota de vuestras intervenciones para poder hacer una referencia muy puntual a las inquietudes que se han planteado sí yo quisiera reaccionar un poco yo estoy de acuerdo con Cristina que esa norma de micronegocios es estrella de hecho yo siempre aquí una anécdota me equivocaba porque decía el artículo 37 es la norma estrella claro como ya está para porencia segundo debate se corre es 38 pero yo coincido con Cristina claro yo les digo pueden cotizar y va a ser difícil que lleguen a lograr los requisitos de causación de una pensión terminaría siendo un impuesto por eso es tan importante ligar la reforma laboral con la reforma al sistema integral de protección a la invalidez vejez y muerte es decir la pensional porque es que recuerden que nosotros en la pensional ya no vamos a volver plata ya eso es si yo cotice unas semanas y por ahí estaban perdidas y pues no hubo lugar al reconocimiento de nada me dan devolución de saldos o indemnización sustitutiva eso se acaba nosotros vamos a reconocer una renta vitalicia que ampara el riesgo vejez con esa plata más el 3% efectivo anual más el 20% en el caso de los hombres más el 30% en el caso de las mujeres para reconocer sistemas de reconocimiento de tutela en el marco del amparo del riesgo socialmente relevante vejez yo quisiera en eso aprovechando la invitación que hace Cristina a precisar esa conexión que hay desde la visión muy modesta que tenemos nosotros en el diseño de las dos reformas que están íntimamente ligadas de hecho están en cabeza el Ministerio de Trabajo el liderazgo de ella no es menor el dato justamente para lograr una articulación y una armonización de principios quisiera también reaccionar un poco Cristina me advierte un tema que ciertamente ha preocupado mucho a algunos sectores y es el tema del despido y los costos del despido entonces yo creo que está ligado a dos cosas que quiero aclarar primero las modalidades contractuales se mantienen se privilegia por supuesto la modalidad de contratación al término indefinido porque hay un principio que es el principio de estabilidad previsto en el artículo 53 que se ordenó regular por un estatuto del trabajo han pasado 30 años y nunca se hizo luego la lectura para nuestro gusto correcta es que se debe privilegiar siempre el contrato al término indefinido lo que no significa que se pueda contratar a término fino hemos ampliado la propuesta inicial iba máximo a dos años se va a ampliar a tres ya va a cuatro y se pueda contratar por duración de la obra a la obra determinada esas modalidades se mantienen luego la estabilidad y el despido está ligada a la forma de contratación quiero aclarar eso porque también ha habido mucha incertidumbre como advierte Juan Miguel no es que el gobierno solo va a prever que se puedan habilitar contrataciones indefinidas eso no es cierto nosotros reconocemos las necesidades empresariales pero tienen que estar ligadas a la temporalidad cuando uno acudió al término fijo o a la condición en si no un hecho futuro incierto cuando se acude al contrato por duración de la obra por una parte entonces Cristina dice y entiendo el argumento que el costo del despido puede subir excesivamente es un debate muy complejo pienso yo para todos los que se conectan hasta ahora y es un debate social ¿por qué? porque la estabilidad la constitución lo ascribe a un principio el derecho al trabajo bueno yo lo he escrito muchísimos artículos y libros e intervenciones cada vez dudo más que sea un principio o no eso es complejo pero eso es más teórico yo lo que pienso es que si tiene que haber un sistema que desincentive por una parte la decisión de despido unilateral sin justa causa como principio y dos que sea suficientemente reparador del daño emergente y de lo procesante que se genera por la decisión unilateral injustificada del empleador de romper el vínculo contractual de rescindirlo entonces estamos hablando de indemnizaciones forfetarias forfetarias es indemnizaciones tarifadas donde está el punto de la tarifa correcta claramente la decisión que tomó la ley 789 en 2002 fue reducirlas dramáticamente para hacer prácticamente libre el despido en Colombia que es una apuesta a la que nosotros no nos vamos a escribir entonces lo que hicimos fue intentar prever la regla que estaba incluida en la ley 50 al 90 digamos que esa tabla para claridad de todos no es una tabla que nosotros hemos inventado de nada o sea vinculativa ni no ha faltado es una tabla que está tomada con referencia a un marco legal previo que era de la ley 50 al 90 y que justamente estamos trabajando en la ponencia de segundo debate obviamente pues para prever siempre de forma progresiva la fórmula que desincentive la decisión unilateral de despido conmigo el derecho de trabajo lo que busca es incentivar conductas sociales entonces yo entiendo que el costo del despido es un tema complejo cuando se presenta así pero que hay detrás que hay una decisión injustificada hay un ilicito contractual que la ley por ser derecho al trabajo tarifa previamente eso significa indemnización forfetaria que busca como digo desincentivar esa esa decisión ahora y ustedes yo sé desde su punto de vista economistas les pregunto a quién le conviene la estabilidad del empleo al trabajador o al empleador entonces uno diría siempre no al trabajador él es el que quiere que no los vinculen y tal yo creo que a la sociedad porque la medida en que ese tipo de esa señora ese trabajador o esa trabajadora tengan estabilidad van a tener acceso a determinados bienes y servicios ya de punto de vista económico a determinadas situaciones de vida que le permiten prever un trayecto y un periplo de vida con alguna certeza vinculándome un poco también al argumento de la incertidumbre de Juan Miguel es que la incertidumbre es compleja y la reducción indiscriminada de tasas de despido les dejo esta idea solamente y es que el Comité Europeo de Derechos Humanos ya consideró no admisible la tarifa que tenía la legislación española con la Carta Europea de Derechos Humanos que era muy reducida y se había reducido justamente con las reformas de 2010 y 2012 con el argumento de que reducir costos mejoraba tasas de empleabilidad el Comité Europeo de Derechos Humanos lo considera inadmisible y ya el gobierno español está tramitando unas leyes para ver cómo mejoran las tasas de indemnización por despido donde se ha reducido desproporcionadamente se han fortalecido los servicios de desempleo pasó muchísimo yo no sé si conoces Cristina y Horacio y Juan Miguel la Andrés y todos la historia de la mochila austriaca que parece ser una una tasa que se va cobrando en la medida que el contrato se va desarrollando en trato sucesivo y luego casi como uno de los costos del contrato se apropia la teórica indemnización del despido pero son sistemas de flexiseguridad que han probado no ser suficientemente eficientes por eso los descartamos en el estudio previo a la construcción de la reforma sé que estoy siendo muy teórico y un poquito antipático porque es muy jurídico lo que digo pero es para que se entienda que es un tema que hemos analizado muchísimo no por ello exentos de que siempre mejoren pero la apuesta inicial y quiero dejar la la el mensaje de la tabla que está contenida en la ponencia para el segundo debate la que corresponde a la ley 50 al 90 siempre progresiva frente a lo que hay hoy como fórmula como digo ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿qué es lo que tenemos? nos tiene que poner a pensar a todos como sociedad por eso agradezco la invitación no es al gobierno no es a los pensadores es a todos como sociedad eso hombre ojalá pudiéramos lograr el mejor equilibrio posible para que hay un desincentivo a esa toma de esa decisión y hay una reparación que si no vamos a tener un derecho al trabajo de pobres porque entonces nadie va a poder animarse a tomar un derecho cuando es despido sin justa causa porque con lo que le dan es tan poquito que mientras posible un empleo también pues no va a tener forma de acceder a bienes y servicios y vamos a afectar la demanda bueno hay un debate muy complejo que no me quiero meter pero dejen temas para reflexionar que es de lo que se trata este espacio académico que agradezco mucho del tema también aquí de Cristina del jornal está incluido en uno de los artículos yo creo que es un tema que hay que repensárnoslo muy bien en el efecto positivo que puede generar la regulación del trabajo agropecuario no agroindustrial eso tiene que quedar muy claro es el trabajo agropecuario el que estamos nosotros regulando acá y estamos previendo una especie de relajación para que pueda pagarse un jornal que contenga las prestaciones sociales en un 30% y que facilite la entrada a la formalidad en la seguridad social ligado al artículo 27 de la reforma pensional y si ciertamente yo he leído sus trabajos Cristina por supuesto con mucha atención sobre plataformas digitales y creo que es una ruta asimilable que puede ir mejorando esquemas invitaciones que es lo que hacer la ley invitar a una conducta de formalidad entre sectores tradicionalmente olvidados del mundo laboral de hecho como me presentaron yo vengo de la academia vengo de la universidad de Derecho al Trabajo y en mi clase al menos no entra el sector rural ni en la clase ningún profesor porque eso no está en los manuales el mundo rural trata de integrar tierra capital y trabajo y yo en mis clases hablo de capital trabajo de cómo se regula esa ecuación y hablan los profesores de Derecho al Trabajo no hablan de tierra capital trabajo por eso creo que es muy valioso la invitación de Cristina y ese es uno de los capítulos que mayor atención social para mi gusto amerita mil excusas si no lo había dicho yo en mi intervención inicial y respecto a lo que advertió Horacio en el tema de repensarnos un poquito en lo que pasa en género bueno reitero que en el programa Cruz para la vida hay un incentivo específico por contratación de mujeres tenemos el sello violeta que es la reducción tributaria por contratación de mujeres víctimas de violencia y hay una medida muy importante a la que no me referí pero que puede ser muy importante también Horacio frente a lo que tú estás hablando para que nos lo ofrecemos un poquito ahorita y es el aumento de la licencia paternidad porque es que la asignación de cargas de cuidado tradicional injusta y absolutamente anacrónica a las mujeres de cuidado de menores está relacionado con la el esquema legal yo en mi clase siempre lo digo pinto en el tablero las mujeres tienen derecho a 18 semanas de licencia maternidad el estudiante que no se pasa pues pierde la clase y los hombres abajo de la clase pinto la linecita dos semanas entonces el estudiante que me puso atención y entendió la clase o leyó el código y lo entendió dice el problema entre comillas comillas de tener un hijo es de la mujer no del hombre entonces yo cuando voy a contratar tiendo a contratar un hombre entonces lo que buscamos es ojalá llegar a licencias parentales que es lo que está migrando el mundo pero pues no podemos pasar de 0 a 100 entonces vamos aumentando la licencia paternidad en la ponencia para segundo debate hemos empezado en 12 semanas estamos en 6 semanas siempre se habla de un costo para el empleador y tal el costo es para el sistema para la adres tenemos un estudio que refleja y prueba que en los mayoría de organizaciones empresariales no se contrata alguien para reemplazar a la trabajadora que sale a la licencia a disfrutar la licencia maternidad sino que hay una una especie de presión en la que se subdivide el trabajo y realmente no hay una contratación nueva luego hay que analizar pero nosotros tenemos los estudios estamos buscando la mejor fórmula con la idea siempre de mandar el mensaje legal equiparación en la asignación de las labores de cuidado no remunerado que inciden sustancialmente luego en las decisiones de contratación para que dos personas en la misma situación el género pueda ser el factor diferencial es lo que queremos eliminar y finalmente Juan Miguel en limitación al tema de productividad y esto es no es mío del presidente nosotros no podemos seguir midiendo la productividad con tiempos difíciles de tickets nosotros no podemos seguir pensando en tiempos modernos de echar el chat nosotros no podemos seguir pensando que la productividad se mide en función de horas de trabajo y entonces cuando tenemos inteligencia artificial entonces tecnológicos y tal la productividad está en la medida en que el trabajo de este mayor numerador ha sentado frente a un computador o frente a determinado instrumento para producir entonces nuestra productividad tiene que mide de otra forma y por eso la apuesta es a la reducción de la jornada que ya está en la ley la corrección de esa norma por sugerencia para la invitación de 8 horas diarias como máximo legal diario y a la migración del concepto de productividad hacia lo que impone el mundo hoy con todos los desarrollos de las tecnologías de la información y las comunicaciones que tiene que cambiar esa lógica de productividad yo dejaría por ahí agradeciendo mucho la invitación y esta reacción muy respetuosa y valorando muy positivamente sus intervenciones que genuinamente me complace porque ayuda como digo Cristina Horacio Andrés Juan Miguel y todos a que sea un debate de sociedad esto no es un debate del gobierno del congreso como sociedad no tenemos un estatuto de trabajo desde hace 30 años y no hemos hecho la tarea esa tarea hay que hacerla tenemos que frecuentar el futuro derecho de trabajo no puede seguir quedándose en el pasado yo dejaría por ahí para permitir que Cristina y Horacio reaccionen un poco aprovechando que tenemos ya pocos minutos para cerrar dos cosas una reacción inmediata de un minuto a Horacio y a Cristina en este tema que pones tú claramente sobre la productividad laboral y la fórmula de desincentivo para que esto no se vuelva un costo en la filosofía del estatuto que se vaya a crear ¿por qué? porque yo creo que en la sociedad está el sector productivo y para el sector productivo es muy costoso despedir yo creo que pierde más una empresa a veces que el mismo trabajador ¿cuándo hace esto? no estoy hablando de lo que le va a costar estoy hablando de lo que pierde el costo de oportunidad al despedir es muy alto para una empresa si la productividad laboral es muy grande es aún más grande y no necesitamos estar pensando en una fórmula muy compleja sino simplemente poniéndolo así no sé Cristina una reacción inmediata de un minuto para darle plazo a una pregunta adicional del público bueno no pues muy rápidamente hay como muchos temas y me da lástima que esto se va a acabar bueno primero me parece como una reacción general esa política de que de que el problema da por dos autopistas independientes una para generar empleo y otra jurídica o sea una jurídica que digamos puede crear problemas en la generación de empleo y otra digamos de política que lo soluciona me parece que no es una buena idea porque las leyes duran más que las políticas entonces yo creo que no es acertable yo creo que las disposiciones jurídicas tienen que tener en cuenta de una vez los perjuicios que pueden crear en el equilibrio general entonces pues para pensar un poquito más en eso que me parece que en algunos puntos la reforma lo hace yo creo que en el tema que tú decías del despido por justa causa que la idea es que se despida por justa causa y no por injusta causa y por lo tanto los efectos no son tan grandes yo creo que el problema es que hay tantas contingencias de despedir por justa causa que uno prefiere o sea uno va a despedir a un empleado y siempre prefiere hacerlo por injusta causa porque si no se le vienen una cantidad de problemas legales entonces no el problema es eso reducir todas esas contingencias y yo más bien aseguraría o facilitaría el despido por justa causa que de acuerdo es como se debe hacer las cosas y me da lástima que no hayan utilizado el esquema de flexibilidad porque me gustaba más el banco de la república sacó hace muy poco una un un los reportes del emisor un análisis que dice que un aumento de 10% en los costos de despido aumenta 3.1% la informalidad pero según esto con las tablas que están nuevas que los cambios no son menores que entre otras tienen un problema muy grande y es que son asimétricos y generan unos incentivos muy erróneos porque a los 5 años o a los 10 años uno va a despedir a los trabajadores para asumir estos cargos me parece que bueno tiene unos efectos grandísimos entonces un trabajo que hicimos recientemente con Gabriel Ulissea encontramos que la reforma termina generando unos aumentos en la informalidad cercanos al 8% y porque eso no se ve en los análisis anteriores porque cuando o digamos como decía Juan Miguel se redujeron los impuestos a la nómina tuvo unos efectos sin duda pero no tan fuertes ¿por qué? porque hay también un efecto asimétrico y es que cuando le aumentan a uno los costos de contratar uno no puede reducir el salario porque está el salario mínimo entonces se va por contratar menos trabajadores o porque los trabajadores que contratan informalmente pues los contrata a menor precio entonces crea unos efectos que son que van a ser más grandes que los que hemos visto entonces no podemos decir no pues al revés no tuvo efectos ahora no va a tener digamos tuvo unos efectos madurados ahora vamos a los efectos más grandes no los efectos son más grandes que los que hemos visto son desproporcionales entonces y también yo creo que una cosa que es muy importante que no se ha analizado es que la reforma tiene un impacto fiscal que no se ha analizado tampoco y por qué es por las deducciones tributarias y es que el estado va a asumir el 35% de todos los aumentos en el costo laboral ¿por qué? porque cuando uno se le aumenta el costo laboral va a aumentar la deducción la deducción tributaria y entonces el gobierno recibe menos impuestos o sea el 35% de todos los aumentos que están proponiendo en 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 los costos de los de las firmas va a ir por cargo del gobierno y otro corolario es que como dije anteriormente esto afecta sobre todo a las empresas pequeñas y no a las empresas grandes porque las empresas pequeñas no tienen acceso a la deducción de impuestos que me desvío un poquito la pregunta pero es que no quería dejar de decir estas cosas no muchas gracias no perfecto creo que la pregunta era esa como reaccionar a la propuesta del debate Horacio rápidamente si para no extenderme mucho solo quise hablar de nuevo el tema de la productividad que yo creo que si es de esos de esos temas que deben estar también aquí presentes en el debate y como les mencionaba la productividad no solamente se mide en términos de que las personas trabajen menos tiempo que quizás una de las de los propósitos también que están ahí presentes en la reforma en términos de hacerles más eficientes sino además que estén ubicados en el puesto en el que deberían estar eso es una de las medidas también que uno ve en términos de la subutilización de la fuerza de trabajo es que las personas no solamente trabajan menos tiempo del que quisieran trabajar que es otro de los temas que también está ahí presente y que podría ser una de esas barreras que se podrían crear en el momento de reducir la jornada laboral sino además que estén aprovechando sus capacidades y toda su inversión en capital humano que han hecho a lo largo de su vida en el puesto en el que quisieran en el que se podrían desempeñar de una mejor manera y eso tampoco se ve como una de las cosas que quizás se pudieran mejorar con base en la reforma y eso de nuevo no es digamos algo que uno no pueda estar viendo ya los datos nos están mostrando que efectivamente ese tema de la subutilización de la fuerza de trabajo se está empezando a aumentar en los últimos meses y eso es una de las alarmas que hay que tener muy presentes de nuevo como para volver sobre el hecho de que tenemos una reforma laboral que tiene unos principios que son bastante buenos que son unas buenas intenciones que yo creo que si es necesario mejorar las condiciones del trabajo de las personas pero que hay una serie de barreras adicionales y pensando un poco en el término de la productividad no con una obsesión economista sino más bien como en términos del comportamiento de la economía en su generalidad ahí podríamos empezar a tener unas barreras también más altas que se podrían deteriorar con la reforma bueno Horacio creo que cumplimos en el tiempo estipulado agradeciéndole a Iván su tiempo sabemos que está justo en momentos no sólo de debate de reforma sino de presupuesto y empieza la reforma al financiamiento o sea estamos con el congreso a full por parte del ejecutivo agradecerle a Cristina siempre es un placer que vuelvas a casa aquí en la universidad del rosario y Horacio también todos tres de la casa en diferentes estancias para la universidad del rosario para el laboratorio de observatorio laboral de la universidad del rosario es muy importante estos espacios muchas gracias creemos que ya se inicia el debate hay unos puntos muy fuertes de la reforma una idea de principios dos autopistas distintas yo creo con esa palabra de las leyes duran más que las políticas a no ser de que sea un cómpis de 10 años igual van a duran más que las políticas esto duró 30 llevamos 30 años en un estatuto es un punto muy importante para considerar así que Andrés muchas gracias por este espacio a la facultad de economía y a la universidad del rosario a ustedes todos muchas gracias muy fructífero el diálogo y bueno esperamos que sea muy provechoso para la discusión que viene en un par de semanas gracias a Iván como decía Juan Miguel con sus restricciones de tiempo nos estuvo acompañando y a Cristina y Horacio por aportarnos su visión sobre estos temas tan importantes muchas gracias buen día muchas gracias Andrés gracias a todos un honor chau Cristina chau Horacio chau Miguel chau Andrés un honor que estén muy bien gracias hasta luego chau muchachos